Hola hola mis nenas y mis nenas, bienvenidos a mi canal Cocinando Mega Fácil, ahora les voy a preparar una lechuguita, procedo a quitar todas las hojas marchitas que están alrededor de mi lechuga, las que están apachurradas y feitas. Después, tomo mis tijeras, corto las puntitas marchitas de las hojas, enseguida troceo bien, bien, bien mi lechuga y le quito el corazón. Aquí yo le voy a poner dos gotitos de detergente, solamente dos gotitos de detergente y después lavo mis hojitas así muy suavemente. Es importante lavar hoja por hoja para quitar bien el detergente, la tierrita que trae la lechuga y los bichitos que tengan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya estoy desinfectando mi lechuga, le puse 10 gotitas de desinfectante y lo dejé reposar 15 minutos. Ya enjuagé mi lechuga y aquí puse las hojitas de lechuga en el centrifugador de verduras para que se sequen muy bien, bien, porque así entre más secasita esté la lechuga, más nos dura. ¡Gracias! Si no tienen el centrifugador de verduras, les recomiendo que pongan un trapo limpio y pongan sus hojitas y les den palmaditas para que se sequen bien, bien. ¡Gracias! Gracias por vernos.